¿Cómo obtener más de un cupón de estos de un dólar y aplicar hasta cinco en una compra en línea en la tienda de Walmart? Como ves, aquí se aplicaron cinco. La cosa es que te tienes que ir en modo incógnito. ¿Y qué es el modo incógnito? Básicamente es un modo de navegación por el internet en el cual el navegador no guarda ningún tipo de información sobre tus páginas que has visitado. Entonces, lo que tienes que hacer es desde tu celular le vas a hacer clic aquí a estos tres puntitos y vas a ir aquí a donde dice modo incógnito y se va a ver de esta forma. Se va a ver negro la pantalla y una foto como de un detective. Y aquí vas a poner la página que te voy a dejar en el primer comentario. Te va a traer aquí a la página del cupón. Aquí vas a ver esta barrita que vas a deslizar a mano derecha. Y luego aquí vas a escoger la tienda de Walmart y vas a escoger walmart.com. Y como ves, ya se generó aquí el código del descuento. Ahora, este código tú vas a ir a tu cuenta de Walmart y lo vas a aplicar. Pero eso te lo enseño más adelante. Si quieres obtener más de un cupón de estos de un dólar, lo que vas a hacer es vas a cerrar todas las ventanitas que están en modo incógnito. De esta manera le vas a hacer clic aquí. Te van a salir, por ejemplo, estas dos ventanitas y le vas a hacer clic en la X. Esto cierra todas las ventanitas y luego otra vez vas a pegar el enlace. Y te va a generar otra vez como que nunca estuviste en la página y te va a dar otro código. Entonces, ¿cómo aplicar estos códigos en tu cuenta de Walmart? Vas a ir a tu cuenta de Walmart, a tu aplicación y vas a ir aquí donde está tu cuenta y le vas a hacer clic aquí a tu wallet, o sea, tu cartera. Vas a deslizar abajo y vas aquí a donde dice añadir método de pago. Vas a darle clic aquí donde dice benefit card y como ves dice OCC. Y luego vas aquí, te va a salir la cajita de añadir el código. No me deja hacer capturar pantalla ni siquiera grabar por propósitos de seguridad, pero te va a salir una cajita donde vas a poner el código. Y así es como añades los cinco códigos a tu cuenta. Ahora, a la hora de pagar, si añades un producto de la marca que añadiste los códigos, en este caso el IC HAT, automáticamente se te van a aplicar en el carrito. Como estás viendo en pantalla, se me aplicaron cinco de un dólar, entonces mi monto a pagar solamente va a ser uno setenta y tres y lo opté por hacer delivery. Que si tienes Walmart Plus, te va a salir gratis. Entonces, en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que hagas esto. Si tienes cualquier pregunta, déjame saber. Y este proceso va a funcionar para todos los descuentos que yo publique que digan OCC. Y este proceso va a funcionar para que haya sido un producto de 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 un producto.